En noviembre el índice de precios al consumidor del CREBA volvió a acelerar su ritmo de crecimiento incrementándose en un 2,45% respecto al mes previo. De esta manera la variación porcentual superó en un punto a la verificada en octubre cuando la suba había sido del 1,5%, siempre hablando de Bahía Blanca. Comparando el índice último con el mismo periodo de 2014, se calcula una inflación del 25%. A un mes de concluir el año, la inflación acumulada desde enero asciende a poco más del 23% en la ciudad con una perspectiva de finalizar el 2015 con un resultado final no menor al 25%. Es interesante, dice el CREBA, tener en cuenta que entre enero y noviembre del año pasado el aumento acumulado en los precios minoristas había sido del 36,8% y que la inflación anual había alcanzado casi el 39%. Los rubros destacados en los aumentos constatados en noviembre fueron harinas y productos derivados, frutas y verduras, también lácteos, carnes, servicios turísticos y calzado. A nivel capítulos, los resultados fueron los que mencionábamos. La mayor incidencia en rubro dentro de este aumento fue el de alimentos y bebidas con un 4,32% y equipamiento del hogar con un 3,75% para llegar justamente a este índice general del 2,45%. Con respecto a los indicadores del costo de vida, el listado de 20 variedades básicas de alimentos y bebidas alcanzó en noviembre un valor de 538 pesos, un 2,3% más que en octubre y un 25,4% por encima del monto del mismo periodo del 2014, superando entonces la marca de la inflación general. En el último mes, los ítems que más subieron fueron el pollo, 21% y la leche en polvo con un 7%, muy cerquita también la carne vacuna con un 6,5%. ¡Gracias!